Mazatlán está lleno de talentos y artistas de todo tipo. El día de hoy conoceremos a Ricardo, un fotógrafo que no sólo captura imágenes y momentos hermosos, sino que te da la posibilidad de guardarlos y llevarlos contigo toda la vida. Vamos a ver de qué se trata. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Puga. Yo me dedico a tomar fotos instantáneas aquí en el área de Olas Altas. Llevo haciendo esto más o menos de inicios del 2019. Yo quería en Navidad una cámara instantánea y sí, me la regalaron. Es un poco caro todo lo que es el tema de las fotos instantáneas, los cartuchos, y se me ocurrió. ¿Y si las vendo? Y así es como empecé a vender fotos. Me venía caminando acá hasta Olas. Generalmente vengo de 6 a 10 de la noche, lo que son viernes, sábado, y si me da tiempo, los domingos vengo. Hubo días en los que cuando está el pico del COVID sí me va mal y realmente no me vengo a tomar fotos, también para protegerme a mí. Cuando son días buenos, sí vendo hasta 10, 20 fotos. Mucho antes de hacer todo lo que hago, sí, sí era un poco más penosa, pero se me fue quitando con el tiempo. Y desde el primer día que empecé a vender fotos, todavía nunca tuve ningún problema. Esto lo empecé como Hobbit. Como dije, las fotos instantáneas son caras. Y dije, ¿por qué no vamos a intentar venderlas? Y resultó, entonces ya lo tomé como, aparte de que me gusta, un trabajo, un negocio para mí. Si a la gente le gusta la fotografía y todo eso, pues anímense a hacer algo que les guste por eso. Por ejemplo, aparte de tomar fotos instantáneas, tengo mi Instagram, donde subo las fotos que yo tomo a veces. Un saludo a la gente de Reacción Informativa.